En los últimos años estamos viviendo una situación complicada, sobre todo vía precios. Tenemos unos precios que en algunos casos corresponden a hace 30 años. En otros casos incluso va bajando, está por debajo de lo que se pagaba hace 30 años. Y por otro lado tenemos los costes de producción, que cada vez nos están subiendo más. De hecho, en los últimos 30 años nos han subido el 300%. Esto conlleva a que la rentabilidad de las explotaciones sea este bajo mínimo y en que en algunos casos se esté vendiendo hasta a pérdidas. Independientemente de esto, tenemos otras reivindicaciones, como son el ninguneo que estamos teniendo por parte de las autoridades europeas, que están permitiendo que productos de terceros países, donde no se están aplicando los estándares de calidad que nos obligan aquí, están haciendo y sobre todo que tampoco los contingentes que están aceptados no se están llevando a cabo. Por lo tanto, no están inundando el mercado de naranjas, de tomates, de cereales que proceden de otros países y que la Unión Europea no está haciendo nada por parar esto. Estas cuestiones de cosas son las que nos han hecho a nivel de toda España, movilizarnos, unidad de acción con todas las organizaciones agrarias y cooperativas y nos han hecho que salgamos a la calle. Se está movilizando prácticamente toda España y a nosotros en Sevilla nos toca mañana, mañana día 25. Es importante que acudan los agricultores y los ganaderos, pero yo animaría también a que se fuesen los propios vecinos de los pueblos, sobre todo aquellos pueblos que son evidentemente agrícolas, teniendo conciencia de que la agricultura es el motor de todos estos pueblos y es la importancia de que estemos allí ese día todos, nos jugamos mucho. La agricultura y la ganadería es un sector que tiene futuro, tenemos que comer todos los días varias veces, cada vez somos más los habitantes de este planeta, pero lo que está en juego también es el modelo de explotación. Tenemos un modelo de explotación basado en la pequeña empresa, en la empresa familiar, que esa es la que está en riesgo. Vamos a tener cuatro puntos de concentración que acaparan prácticamente toda la provincia. Voy a empezar por los más lejanos, va a haber un punto de concentración en la A92, carretera de Málaga, a la altura de Aguadulce. Va a haber otro punto de concentración y corte de carretera también en la carretera de Huelva, concretamente a la altura de la Ventapaso, en el cruce con Benacazón. Va a haber otros dos puntos importantes que van a ser la Autovía que pasaba antiguamente en la Nacional Cuarta, a la altura de Carmona, y luego va a haber otra más importante que es la que le coge a esta zona de por aquí más cerca, que va a ser en la antigua autopista, hoy AP4, en el término municipal de Lebrija, a la altura donde atraviesa la Nacional Cuarta, muy cerquita de la Venta Santa Luisa. Todas estas concentraciones se van a hacer antes de las 11 de la mañana. El corte autorizado por la subdelegación de gobierno va a ser de 11 hasta las 14, hasta las 2 de la tarde. Tenemos prácticamente a toda la sociedad a favor nuestra. El mensaje ha calado muy bien. Tenemos medios de comunicación, los propios políticos reconocen que hay un problema en el campo. Se trata de hacer un corte que sensibilicemos a la gente, no de molestar. Lo último que queremos es poner en contra a la ciudadanía, todo lo contrario. Tenemos que ser inteligentes y vamos a hacer cortes intermitentes de 15 minutos. El que pase por allí no va a pagar patos de los agricultores, que vendrá igualmente, viene de trabajo o va a trabajar, lleva el hijo al médico, lleva el hijo al colegio. Tenemos que ser inteligentes, cada 15 minutos tenemos que ser conscientes, que cada 15 minutos tenemos que dejar pasar y ponernos a todo el mundo de nuestro lado. Tenemos que ser inteligentes, ya que tenemos por una vez, creo que coincide toda la sociedad en que llevamos razón y que lo que estamos reclamando es de justicia.